FBT Pro Max, 112A, miren que belleza, miren que belleza, vamos a mostrarla acá de frente, muy bonita, un diseño que tiene aquí en su particularidad una reja, que tiene una ligera depresión en el medio, tiene componentes B y C, un parlante neodimio de 12 pulgadas, propietario de la marca pero también hecho por B y C, en esta parte encontramos una asa de transporte, obsérfese la calidad de construcción y en la parte superior tenemos otra asa de transporte, acá entonces tenemos la caja y aquí contamos en la parte trasera absolutamente nada, la construcción es parecida a muchas marcas que hemos revisado acá, tenemos entonces FBT, la pantalla y los botones que ya vamos a explicar, la marca de la referencia Pro Max 112A y un ventilador, a mucha gente le gusta el ventilador y esto es muy importante, hecha en Italia, poder de consumo 600W, no se determina si es a un tercio o un octavo de potencia o máxima potencia, lo bueno es que esta caja es multivoltaje de 120 a 250 voltios, tenemos acá los posibles y el switch de encendido y apagado, como podemos apreciar, aquí están las patas para que se ubique como monitor, acá también puede ubicarse como monitor, esta caja tiene tres ángulos para que usted se posicione, muy bonita como lo pueden apreciar, ok, vamos entonces aquí a revisar el menú, tenemos entonces el volumen master y al presionar lo entramos al menú que usted acaba de apreciar, acá tenemos entonces la salida de mix out o mezcla, ok, tenemos la salida, tenemos entonces el volumen principal, tenemos acá el volumen de entrada, conectores neutri, acuérdese que neutri significa calidad, lo que más me gusta son las referencias de que cuando está conectado por líneas llega hasta más 6 decibeles y si utiliza un micrófono hasta más 36 decibeles, lo cual entonces por ejemplo un SM58 requiere hasta 26 decibeles, iría por acá más o menos, tiene otro control independiente de volumen para la segunda entrada que es estéreo. Tenemos entonces el ventilador y vamos a revisar el menú que nos parece genial, entonces acá entramos y acá tenemos de una vez un preset de usuario, tenemos dos presets que lo podemos guardar como quiera, Warp significa que el sonido es más cálido y más interesante, Loadness quiere decir que las frecuencias bajas tienen más pegada, Touring tiene un sonido plano donde puede exigirse más a la cabina, DJ, acentúa los bajos y los agudos para que tengas ambientación de DJ, Vocal, esto es para cuando se enfocan las notas medias y rebajan los graves y aumentan algunos agudos para darle presencia a la voz y es perfecto cuando se utiliza un micrófono directamente, Original Live, el sonido clásico característico y nítido de FBT, Localización, esto se le hace familiar, Entonces acá la tenemos en el trípode, Acá cuando la colocamos con monitor de piso, Acá cuando la tenemos en un muro, Aquí cuando la tenemos colgada desde los puntos de anclaje, Muy chévere este menú, Un poco lento, Pero me gusta, Filtro pasa alto, Bypass quiere decir que la caja no tiene ninguna alteración en sus frecuencias graves, Aquí es cuando utilizamos el clásico FBT SUV con el bajo correspondiente de la marca, Aquí lo recortamos a 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, Me gusta lo selectivo que es, ¿Qué ventajas o para qué sirve este Hi-Pass? Esta caja, Mientras más alto el número, Más delgadita suena, Por así decirlo, O con menos presencia en graves, Y esto es perfecto para conectar su Woffers o darle cualquier aplicación, Ecualizador de tres bandas, Me parece súper chévere, Tenemos entonces los graves, Hasta más 10, Y hasta menos 10, Cada una de estas frecuencias es exactamente igual, Para no enseñarlas todas, ¿Listo? Entonces como ventaja tenemos un ecualizador de tres bandas, Muy muy práctico, Porque usted puede, Ecualizar a su gusto, Acorde a la sala, Acorde a la situación que usted se encuentre, La pantalla si debería ser un poco más grande, Hay algo que tiene que ver con el limitador, Que le deja su responsabilidad, El funcionamiento de esto, Por ejemplo, Acá como tengo un preset seleccionado, Entonces quiere decir que solamente este limitador, Lo puedo modificar, Si personalizo, O le doy una ecualización a mi gusto, Con esto, Con el fin de que se cuide la integridad del altavoz, Acá puedo escoger, Línea o micrófono, De esta conexión, Retardo, Esto nos sirve para, Ubicar y distribuir el sonido, En diferentes partes, Hasta 10 metros alcanza, Ok, Como ven es un procesamiento, Muy interesante, Vamos a ir a service, Ahí apagamos el grave, Apagamos el driver de alta frecuencia, Y aquí, Entramos a los sensores, Y nos dice, Como está la temperatura, De la estructura, Muy interesante tener en cuenta, Estos sensores, Yo pensé que, Mac era el único que hacía esto, Vamos a dejarla en normal, Ya aquí son contraste, Retroiluminación, Restablecimiento de fábrica, Información, Nada pues que sea relevante, Y aquí pues tenemos la FBT, Una gran caja, Este altavoz, Tiene un amplificador clase H, Para el driver de alta frecuencia, De 1.4 pulgada, Elaborado por BASE, De 200 watts, Y amplificador clase D, Para el parlante, Que tenemos aquí, De aproximadamente, 700 watts, Ya saben que, Lo menos importante, Son los vatios, Solamente es como para dar una referencia, El SPL máximo, De esta caja, Es 133 decibeles, Medios a un metro, Con ruido rosa, Vamos entonces, A usted ingeniero de sonido, Le va a interesar entonces, La respuesta de fase, Aquí está, Ya la volvemos a abrir, Y la volvemos a medir, Listo, Para que usted se dé cuenta, De que efectivamente es así, Vamos a tomar la medición, No es como la medición, Como más adecuada, Pero, Se la tenemos acá, Usted en vivo y en directo, Listo, Para que usted mismo, Lo compruebe, Y se la tenemos, La medición es fácil, Unos problemas en baja frecuencia, Dios, Subover que tengo acá, Pero aún así, Usted se da una idea de esto, Ok, Ahí la tenemos, Muy parecida a Electro, Muy muy parecida, Muy parecida, Este altavoz está dirigido en especial para empresas de renta y DJs que quieren un sonido superior sin asaltar un banco La calidad de audio como lo pudieron apreciar es magnífica Y la mayoría de los expertos de sonido profesional están de acuerdo que es mejor que sus competidores de su propio país Gracias a la calidad de componentes y excelente procesamiento Con dos altavoces de estos puedes hacer fácilmente 400 personas en un evento DJ Y por encima de 500 para eventos de voz hablada Como desventajas este altavoz no es fácil de conseguir y no lo venden en todos los países En Europa se vende con una excelente relación calidad precio